¡Bien! Señora linda, le está errando a esa profesión de ama de casa. ¿Por qué? Porque la verdad es que saca mucho dinero a las personas de repente en algunas aplicaciones que son como Facebook y Twitter y esas cosas. Pero hoy día, el OnlyFans, le voy a explicar qué es, es subir ahí contenido con erótico explícito. Sensual, claro. Y bueno, muchas personas, ¿ustedes se atreverían, por ejemplo, a subir algo así de contenido erótico? ¡No, qué miedo! ¡No, qué desperdicio! Vámonos entonces a mostrarles quiénes son las mexicanas que mejor les va. Y Celia Lora, chéquense esto. Ella tiene alrededor de un año, año y medio que inició con sus OnlyFans. Sí. Contenido erótico así explícito. Muy erótico. En la actualidad, ella tiene 38 años de edad. Y, ¿sabes? Suscribirte a sus OnlyFans, donde vas a ver algunas cosas muy fuertes, cuesta 17 dólares. ¡Qué lejos saltarían! Alrededor de 350 pesotes. Pero esta Celia Lora, además de ser una hermosa Playmate, en la actualidad es la mejor pagada. 14.5 millones de pesos que ha ganado solamente por lo de los OnlyFans. Y en segunda posición, y queriendo ganar la carrera. ¿Quién? Ahí les va. Bueno, pues fíjate cómo estaba antes Celia Lora y cómo está en la actualidad. Entonces yo también puedo. No, hombre, pues es que por supuesto que eso deja. Bueno, es que ya creció. Oye, ¿en 14 millones lo valen? Exactamente, pero como les decía, en segunda posición de Santiago Nuevo León, llega nada más y nada menos esta regia, que es Janet García. Fíjate que Janet García, la chica del clima que se hizo muy famosa, pues también decidió abrir su OnlyFans. Y bueno, con 20 dólares al mes te puedes suscribir, 400 pesos más o menos cuesta. Y ¿sabes cuántos likes lleva por cada cosa que sube? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 230 likes. Por cada cosa que ella sube en la actualidad, esta segunda posición le tiene alrededor de 12.5 millones de pesos lo que ella ha recabado. Ella como estaba antes y chécate ahora, que bárbaro, cuerpazo, la verdad es de que súper cuerpazo. Es otra. Se le hinchó todo lo que se le tiene que hinchar. Oiga, pero sí se operó, Janet. No, 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 Gina, yo la conozco desde hace, ¿qué te diré?, como 12, 13 años que tengo en la empresa y siempre ha estado así con unas concotas espectaculares. Sí, unas concotas. La neta, muy bien, Mika. Unas concotas. Pero en esta carrera de las encueratrices, vámonos a la tercera posición y es Carelli. Fíjate que Carelli se hizo famosa no solamente en las redes sociales, también en la televisión. Actualmente tiene solamente 21 años de edad. Y hasta 21 años de edad, después de casi cuatro años de este contenido en OnlyFans, ella por suscripción te cobra 16 dólares, 320 pesos. Y con sus colaboraciones que ha hecho también con Celia Lora, bueno, pues le ha ido súper bien. También ha sido acusada de poner malito a Andréa. Sí, ¿a poco? Pues mira, Belbu, pero ya no la abarca con una mano. ¿Y eso qué le es de mano grande? En la actualidad tiene casi 11 millones de pesos lo que ella ha recabado. Y vamos a verla cómo estaba antes en la gente. Chéquense. Estas sí son operaciones, la verdad. Mira nada más. Que por cierto va a estar en ese enserio, Quique. Te vas a dar ahí un tapo de ojo. Claro. Dile que te haga un descuento para OnlyFans. Creo que te va a dar como Andrés García, hombre. ¿Cómo? Quique, cuéntate. Bienvenida. Mañana 9.30. No se lo puede. Creo que tengo mención ahí mañana. Suscripciones gratis. Y bueno, vamos a estar en última posición, pero también queriendo llegar a la primera. Nada más y nada menos que Dulce Soltero. Fíjate que ella es modelo y también es ingeniera, pero decidió en algún momento dejarla ingeniería porque le va súper bien en sus OnlyFans. Con solamente 5 dolaritos alrededor de 100 pesos, tú puedes ser parte de este contenido eróstico y te va a ir súper bien. Ella ya tiene alrededor de 71 mil me gusta por cada foto o por cada contenido que sube. Qué linda. Y ya junto, más de 7 millones de pesos solamente por subir una foto así como Dios la trajo al mundo. ¡Cachetona! Esto no va a dar coraje. Ya nomás, qué cuerpazo. ¡Wow! Mira, vamos a ver la foto del antes y el después. Ahí está. Está igual de chula. Está bonita, claro. Por supuesto que está hermosa. Oiga, no sé qué hago trabajando aquí entonces. Pues eso es lo que yo les digo, Cuartodiokis. Nosotros que tenemos estos cuerpos de dioses, ya vamos a empezar con nuestros OnlyFans. Y nosotros sabemos qué es aquí, Mónica, también. De hecho. ¡Yo me voy a Colombia! ¿A qué? ¿A qué? ¿Por qué se va como perrita en carnicería? ¿Le anda el 2 o qué? Sí. Pues allí lo tienes, espero que le haya gustado. ¡Fue el Viva Club! ¡Muchas gracias por el Viva Club! ¡Aplausos!